La Pincoya, Leyenda Chilota Cuentan los pescadores de la isla grande de Chiloé, que el rey del mar, el poderoso millalobo, se casó con una joven pescadora llamada Huanchulá. De esta unión nació una niña, la princesa Pincoya, cuya hermosura, encanto y alegría son incomparables. La Pincoya tiene una larga cabellera ondulada que cae con gracia por su alargada espalda. Algunos han visto a esta hermosa princesa del mar peinando sus cabellos dorados con un peine de oro y vistiendo un traje tejido con algas marinas. Se dice que la Pincoya tiene la importante misión de cuidar los peces y mariscos que habitan el mar. Ella tiene el poder para decidir sobre la abundancia o la escasez de la pesca. Cuando un pescador ve a esta bella princesa marina salir de las aguas y bailar sola en la playa, puede saber cómo será la temporada de pesca. Si ella danza levantando los brazos hacia el cielo y mirando al mar, es anuncio de buena pesca. Esto alegra mucho a todos los pescadores. Si la Pincoya danza de espaldas al mar, significa que los peces y mariscos se alejarán de la zona, llevando la abundancia hacia otros lugares. Entonces, los chilotes deberán buscar su alimento en playas y mares más lejanos. La leyenda dice que la Pincoya se enoja cuando se pesca más de lo necesario y si esto sucede, ella se retira y se va a recorrer otros mares. Y los chilotes esperan por mucho tiempo su regreso para volver a tener abundancia en la pesca. Los pescadores chilotes no le temen al mar, porque saben que si algún día tienen un problema y si su bote se hunde, vendrá la Pincoya a rescatarlos. Los llevará a la orilla y les cantará dulces canciones. Para ser favorecidos por la Pincoya es necesario tener alegría en el corazón. Es por eso que los chilotes son personas alegres y resueñas. Les gusta reunirse en fiestas para celebrar la pesca con cantos y bailes. Los dos los 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 ¡Gracias!